Sin trabajo, con deudas y nada que dar de comer a sus hijos, Norudin decidió vender un riñón. Lo hice por mis niños, nos cuenta, no tenía otra opción. Una solución para conseguir dinero rápido a la que cada vez recurren más afganos. Pude saldar las deudas de mi familia, cuenta Sakila. Mi marido lo está pensando. Este asentamiento de desplazados en Herat se conoce como el pueblo de un riñón. En Afganistán, muchos de sus residentes han vendido sus órganos. Hasta allí llegan pacientes de todo el mundo que se aprovechan de su situación de pobreza. Pagan unos 3.000 dólares por órgano. En Afganistán hay un vacío legal sobre esta práctica. Solo se exige el consentimiento, dice este cirujano. Nunca investigamos de dónde o cómo viene el paciente o el donante. No es nuestro trabajo. Muchos sufren luego problemas de salud, ya que no se les realiza ningún seguimiento. Norudin se arrepiente. Ya no puedo trabajar, tengo dolor y no puedo levantar pesos. Pero Aziza, desesperada, no ve otra salida. No tenemos nada. O vendo mi riñón o vendo a mi hija.